Por las características que tienen y por estar en ese lugar, hacer un equipo... ¡Buen balón del espacio! ¡Esta es buena por el primero! ¡Esta es buena por el primero! ¡Dios al guarda! ¡Vete! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Sí, que había sido ausencia por suspensión en la primera jornada, Sayago, que es el goleador. Bueno, Alía Vila dice presente y aprovechando la oportunidad, buen balón al espacio. Pues sí, no llegó Saavedra, tampoco pudo cerrar García Sancho. Pero ya al final, el primero ya está en el marcador. Así que bueno, el 1 a 0 ha llegado. Es por parte de Rayados, así que ¿cuáles ausencias?